Trin-tom, trin-tom, trin-tom Bienvenida a Navidad La gente se quiere mucho El día de Navidad Qué lindo que todo el año La gente se quiera igual Qué lindo que todo el año La gente se quiera igual Se perdonan las maldades Todo se hace con bondad Por eso seas bienvenida Mi querida Navidad Por eso seas bienvenida Mi querida Navidad Bienvenida a Navidad Estrellita de la noche Que sales para alumbrar Ilumina el que está solo La noche de Navidad Ilumina el que está solo La noche de Navidad La noche de Navidad Qué lindo que todo el año La gente se quiera igual Qué lindo que todo el año La gente se quiera igual Bienvenida a la noche de Navidad Bienvenida a Navidad Bienvenida a Navidad Bienvenida a Navidad Bienvenida a Navidad Al fin de la noche de Navidad Que Dios alabados sea Por la ficha que nos da Que juntos siempre nos vea La noche de Navidad Qué lindo es este momento Qué linda nuestra verdad Qué lindo es estar contentos La noche de Navidad Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos en mí Estar con chunga y gachilo, todos juntitos aquí Que Dios alabado sea, por la dicha que nos da Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad Que lindo es este momento, que linda nuestra verdad Que lindo es estar contentos la noche de Navidad Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos en mí Estar con chunga y gachilo, todos juntitos aquí Que Dios alabado sea, por la dicha que nos da Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad La noche de Navidad, la noche de Navidad Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, Cristi solo se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Mirando del trineo, fue roto con sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fue roto con sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz Roja como la grana, y de un brillo singular Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, Cristi solo se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz Mirando del trineo, fue roto con sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó Navidad llegó, y llegó la paz Y sobre la tierra hay felicidad Navidad llegó, y llegó el amor Y en los corazones, vibra la emoción Tingle Bells, Tingle Bells, vamos a cantar La alegría de este día, hay que festejar Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells, vamos a cantar La alegría de este día, hay que festejar Navidad llegó, y llegó la paz La alegría de este día, hay que festejar Y sobre la tierra hay felicidad Tingle Bells, Tingle Bells, Tingle Bells, vamos a cantar La alegría de este día, hay que festejar Tingle Bells, Tingle Bells, vamos a cantar La alegría de este día, la alegría de este día, hay que festejar Que una estrella príncipe más Esa noche es Navidad Cuando el recuerdo de tu infancia En tu mente vuelve a estar Esa noche es Navidad Vamos a cantar por la Navidad El niño nació y con él la paz Y vamos a cantar por la Navidad El niño nació y con él la paz Vamos a cantar por la Navidad El niño nació y con él la paz Y vamos a cantar por la Navidad El niño nació y con él la paz A festejar la noche que en Belén Naciera el niño Dios El corazón, la fe y la ilusión De un niño ante un altar Suenan las campanas y repitan sin cesar Llega Santa Claus a nuestro hogar Brillará una estrella Que es el ángel de la paz Es la luz de amor, la Navidad A festejar la noche que en Belén Naciera la noche que en Belén Naciera el niño Dios Y con el corazón, la fe y la ilusión De un niño ante un altar Suenan la noche que en Belén Suenan las campanas y repitan sin cesar Llega Santa Claus a nuestro hogar Brillará una estrella Es el ángel de la paz Es la luz de amor, la Navidad A festejar la noche que en Belén 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 A festejar la noche que en Belén